¡Suscríbete al canal! ¿Nos escuchás? ¿Jorge? Yo te escucho, ¿eh? Jorge Erbaun Hola, hola Ah, Jorge, ¿cómo estás? Yo te escucho perfectamente Hola, yo los escucho, ¿eh? Susana Nasuti, María Cecilia Fernández, Julián Delgado, Gustavo Rojas y Adrián Albor Te saludamos, es un gustazo tenerte acá en AM740 Radio Rebelde En este programa que es Donde Está la Justicia ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por el llamado No, por favor Bueno, hoy un tema muy importante ha sido la alocución de Cristina Kirchner En el marco de la causa Memorando de Irán Y queríamos conocer tus impresiones respecto de eso Bueno, la realidad es que creo que como el alegato de Cristina en relación a causa de dolor al futuro El día de hoy es un día que va a quedar, sobre todo a partir de ese video Que quedará como parte de la historia de este país, ¿no? Donde quedó claro en el discurso que hizo Cristina frente al Tribunal Oral Federal 8 El escándalo de la criminalización de la política de la cual la derecha argentina Ha sido protagonista, persiguiendo a Cristina y a otros dirigentes sociales y populares En el marco de varias causas que ella sintetizó Y que luego profundizó en una de ellas que era en la que está tristemente imputada Recordemos que esta causa es la denuncia de Nisman Que se dio a llamar la del Memorandum En la cual se acusa a alguien de un delito Consistente en querer levantar a las libertas rojas Que nunca se levantaron Y que quienes podían levantarla Que era el juez de la causa Canetoba Corral O el jefe de la Interpol Ninguno de los dos ni las levantó Todas continúan Y además dijeron que no las iban a levantar Y que nadie les pidió que las levante En cuestión, estamos frente a un hombre, Nisman Que hace una denuncia El jefe de la Interpol, Noble Dice que es un mentiroso El juez de la causa De esa causa Canetoba Corral Dice que es un fantoche lo que presentó Y empieza desesperadamente a pedir un arma Y acaba con su vida dos días después El día domingo Ahora, en referencia específicamente a la denuncia La denuncia es archivada Por los jueces naturales Que en realidad procesaron inicialmente El acontecimiento Que son el juez Rafecas La Cámara respectiva Que también consolida La opinión del juez natural Y una resucitación Hecha entre gallos y medianoches Por Macri La Daya Borinsky Y Hornos Para tratar de Proscribir Y eliminar políticamente A Cristina En el año 2016 No lo lograron Enhorabuena Y todavía falta Más allá de que esta causa Indudablemente Va a quedar desestimada Y se va a anular Todavía falta que se sienten En el banquillo Los acusados Aquellos que asesinaron A Héctor Timerman Que pusieron en prisión A dos años A Fernando Esteche Que pusieron en prisión A Belía Que pusieron en prisión A Calil Y que En el marco De una Insisto Un objetivo Político De pagar los fondos De destruir La relación Entre un liderazgo De Cristina Con respecto Al pueblo argentino Para imponer Intereses De privilegio Que lograron Durante un cuatrienio Generando el endeudamiento Que ya conocemos Y la destrucción Del aparato productivo De nuestro país La pregunta Gustavo Rojas Es muy claro Digamos Hemos hablado De ese contexto Que muy bien Describí De lo que fue Esta causa Y su significado En términos políticos Económicos Y sociales También Porque también Tuvo consecuencias De ese tipo Pero claro Pasaron 27 27 años Y dentro De esos 27 años Como recordamos En la primera parte Del programa Hubo detenidos Que quedaron Con ocho años Hubo jueces Destituidos Enjuiciados Hubo una Una parte De la comunidad Que fue cómplice Y producto de eso Bosco Con otro grupo Muy numeroso Que conformó Lo que se llamó Y se llama Llamamiento Judío Argentino Y El llamamiento Argentino Julio Eso Bien Perfecto Gracias por la aclaración Y En estos 27 años Ha habido Varias víctimas Porque La victimización De Los muertos De ese Atentado Este Genocida Digamos Que hicieron Que podía haber Costado más vidas Aún Pero vos Aclaraste también Que no fue El mayor Atentado Y esto no se trata De números Sino de De simbología De lo que fue Fue La bombardeo Que también Lo dijimos Pero Para ver El tema En estos 27 años ¿Qué posicionamiento Vemos A nivel Comunitario Y a su vez Internacional Porque esto también Hubo Implicancias Internacionales Y geopolíticas ¿No? Sí La realidad es que Lo primero que uno Tiene que decir Frente al hecho Específico De las dos bombas Del 92 Y el 94 Que en una Murieron Si no me equivoco 30 personas 28 Y en otra 85 Es que Fueron el resultado De las relaciones Carnales de Menem Con Estados Unidos Que involucró A la Argentina En la guerra Del Golfo Y que También Produjo De alguna manera Un roce Enorme Con Los países Sahrabes Musulmanes A partir de Ser parte Insisto De la flota Que participó De la guerra Contra Irak Esa es la razón Geopolítica Inicial De por qué Las bombas Fueron acá Fueron acá Por supuesto Que también La razón De la decisión Combina De que sea En Argentina Que maten Argentinos Y que sea La comunidad judía En el marco De una guerra Que se desarrolla En Medio Oriente Desde hace 60 años La realidad Es que si Menem No hubiese No se hubiese Articulado En una guerra A 15.000 kilómetros De distancia Las bombas No hubiesen sido En Argentina Eso es lo más importante Que creo Hay que saber En segundo término Me parece clave Y sobre todo Es el homenaje La memoria A las víctimas A sus familiares Que todavía Están sufriendo En carne propia Dos hechos Como pasó Con las Madres Y abuelas De Plaza de Mayo Que es La desaparición De sus seres queridos Y la impunidad En relación A los gestores En el primer caso Del genocido Y en este segundo caso Del atentado terrorista Y en tercer término Me parece Importante Señalar Que los 27 años De impunidad Son el resultado De un poder judicial Que atrasa 50 años En dos aspectos Lo atrasa En términos De que son unos vagos Y que en realidad No les gusta laburar Muchos jueces Muchos operadores judiciales Y lo son también En términos Que han sido Sobre todo En la justicia federal Cooptados Por la lógica Corporativa Y ellos Trabajan En connivencia Con la trifecta Mediática De los propagadores De la derecha Local Y no En el marco De los tratados Internacionales La constitución Y los códigos Referentes Lamentablemente Creo que nosotros No llegamos a la verdad Se ve claramente En el caso Del atentado De la embajada La gente No sabe Que esa causa La tiene la Corte Suprema Por el hecho De que todas las causas Vinculadas a la embajada Van directamente A la Corte Suprema ¿Qué hizo la Corte Suprema En 29 años? Nada Nada Nunca inauguraron nada Nunca se pidieron Nunca propusieron nada Nunca lanzaron Medida de prueba Bueno Eso es Lamentablemente Y por eso Es imprescindible Que la sociedad Argentina Reflexione Sobre qué justicia Quiere Y que no puede ser Que la justicia Sea un poder Del Estado Ajeno A la voluntad Popular Por más que En sus orígenes Republicanos Sea un poder Contramayoritario Así dicen Los tratados De derecho Sin embargo No puede ser Ajeno En absoluto A las decisiones De la voluntad Popular Y tiene que De alguna manera Tener algún tipo De contralor Democrático ¿Qué quiere decir Democrático? Yo me canso Desde hace años De explicarlo En la universidad Demos Pueblo Cracia Poder Poder Popular Poder Del pueblo Hasta que no tomemos Conciencia De que la democracia Es La construcción Mayoritaria No minoritaria Como muestran En San Nicolás Las oligarquías Berretas De nuestro país En estos días No En las corporaciones Empresariales Que se creen Que pueden decidir Por fuera De las grandes mayorías O que pueden venderle La carne Al precio Que quieren Porque se la compran En dólares Internacionalmente Y no les importa El hambre De los argentinos Es decir Tiene que El poder Del pueblo Condicionar Regular Constreñir La voluntad De las minorías Que en este caso Con respecto Al memorándum Han utilizado Esta causa Como dijo hoy Cristina Para Monitorearla En el marco De una cosa Geopolítica Para Utilizarla Para Cobrar Vilmente Un dinero Que no le correspondía Que son esos 10.000 millones De dólares Que le terminó Pagando al contado Macri En abril Del 2016 Y bueno Es una pelea Que tiene 200 años Y en la cual La DAIA Es una fracción De la colectividad Judío-Argentina La más reaccionaria La más fascista Y por eso Suscribo Y soy parte Fundador Y parte del Consejo Directivo De llamamiento Argentino-Judío Que expresa La contracara Como en cualquier Comunidad Porque uno mira Que se yo Yo siempre lo explico Los católicos En Argentina Nosotros trabajamos Con los curas En opción Por los pobres No trabajamos En el opus de ahí Los armenios También tienen La misma división Entre sectores Progresistas Y sectores De derecha Bueno En el caso De la comunidad judía Específicamente Por los atentados Específicamente Por los atentados La AMIA Y la DAIA Se han ubicado En un lugar De representatividad Que no Que carecen absolutamente Expresan a un sector No más del 20% Yo le pregunto A la sociedad La DAIA ¿Expresa a Axel Kicillof? ¿Expresa a Luana Volnovich? ¿Expresa a los 1800 desaparecidos Argentinos judíos Y a sus familiares? ¿Al pelado Satinsky? ¿Expresa a Horacio Verbisky? ¿A Bernardo Verbisky? ¿Expresa a Luana Volnovich? De ninguna manera Están a las antípodas Están del otro lado Efectivamente Da pena Cortarte Pero da ganas De seguir preguntando Estamos hablando Con Jorge Elba Parte del Llamiento Argentino Judío Pero también docente Periodista Prolífico Y un analista Digamos Fino De esta realidad Que Nos trae Aparejados Esta causa ¿No? Terminamos hablando De cuestiones Como decías bien Que llevan 200 años Porque esto tiene que ver No con una grieta En términos de lo que dice El periodismo hegemónico Sino De lo que es la concepción La conmovisión De la vida De los que estamos En este suelo Y en esta región Y como a veces Somos Parte De un juego Que Nos quieren Usar como un muñeco De Esta geopolítica internacional En la que Argentina A pesar de todos ellos Tiene un rol importante Y Argentina Hasta Y creo que Pasa a coincidir Hasta un papa Pusimos Por otras cuestiones Y hablamos Y hablan de Argentina Por otras razones También deportivas Lo que quiero marcar Con esto Es que A pesar de todo esto Que hicieron De no No quiero Y de digitalizar Lo que quiero Es como abonarnos A lo que vos Estás diciendo ¿No? Que Una causa Que debía haberse Yo creo que En 3 o 4 años Porque tienen Complejidades Pero no más de eso Lleva 27 años De impunidad Porque esto Uno a veces Lo olvida Y de todas Las cosas que pasaron Los gobiernos Que pasaron Los encubrimientos Que sucedieron Y esto Lo gravoso Que en definitiva Termina siendo Un ariete Contra un gobierno O contra un proyecto Histórico En Argentina Que viene resistiendo Desde hace 200 años Y que Usan hasta una causa Que tenía que haber Servido Para que los Miembros del Poder Judicial La esclarezcan Sirve para Obscurecer más Estos intereses ¿No, Jorge? Absolutamente Comparto totalmente Estamos todavía En 1828 En una Interna Externa Terrible Entre Un sectores internacionales Que apoyan a Rivadavia Y nosotros Que apoyamos a Dorrego Así Así De continuación Es increíble ¿No? De Dorrego Este En una causa Que Este Digamos Si uno tiene que Describir la historia Como Uno habla de Maradona Y la vida de Maradona Y la vida de Argentina Parece Algo Fútilo Que estoy diciendo Pero tiene que ver con esto También podemos Atrevesar Toda la causa De 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 la AMIA Y como bien dijiste De la Embajada de Israel Que Cristina creo que O primero de Marzo Dijo ¿Por qué no investigan Esta causa? ¿Y por qué Tienen Más el eje En esta cuestión Que en la otra? Y sabemos por qué Pero bueno En fin Este Da gusto escucharte Jorge Y no es un falso halago Sino por El contexto Que le das A A A este Evento histórico Por llamarlo de alguna manera No debía ser Lo debía ser Parte de más De un proceso judicial Lo que lleva 27 años De ignominia De miseria Del poder judicial De las comunidades De judías argentinas De la comunidad Política Porque ha atravesado Y ha corrompido A cuanto tocó Esta causa Salvo Hoy La que habló Claramente De que se trata Que es Cristina Que siempre la tuvieron A un costadito Pero ella Si uno hace Resiste el archivo ¿No? ¿Me equivoco? Sí, por supuesto Por supuesto Estamos No quiero robarle más tiempo Pero cuando escuchamos A Cristina Estamos escuchando La historia Hay 10 personas Que van a quedar Por mil años Y una de ellas Es Cristina Y su nombre Con el de Néstor Con el de Perón Con el de Irigoye Con el de Rodrigo Van a quedar En la historia Más hermosa De nuestro país Y bueno Tenemos La suerte Contemporánea De estar escuchando A alguien Que es parte De la historia Bueno Hemos hablado Con Jorge Elbaun La verdad Que ha sido Una charla Maravillosa Así que Tenemos mucho Para hablar Con Jorge Elbaun Obviamente Pero como dice Adrián Albor El tiempo En la radio Es tirano Profu Así que te agradecemos Mucho Jorge Te vamos a volver A llamar Porque recién Se empieza Con este tema Hace 29 años Le mando un fuerte abrazo A partir de esta audiencia Volvemos a retomarlo Que quise decir eso Perdón A partir de esta audiencia Gracias Jorge No por favor Un fuerte abrazo Para todos Y todas A vos A vos Chao Chao